y regalarte mi canto Mi canto guantanamero que siempre brille en la cumbre Mi canto que no confunde que viene en el saltadero Mi canto que chaco y cero que sin copa no se funde Me siento guasoto, baby que la troba me alumbre Me siento guasoto, baby que la troba me alumbre Porque soy guasoto, pero mi canto quiero dejar Por eso quiero trobar y caminar los senderos Llegar conmigo al cielo Besar conmigo el campo Borrar con mi brisa el llanto Cual viento cantor y bueno Mi canto guantanamero